y tamaki de brasil un día me decía que a veces uno podía sentir cosas y esas y él un día se sintió con algo en el pecho y decía algo pasa pero no sabía qué y entrando al dojo es el que es en un dojo que llama piratininga en sao paulo es una calle cerrada había unos tipos ahí y él se bajó el carro y dijo nada y preciso le llegaron como a pedirle plata y él como que se guardaba un billete aquí para tenerlo fácil y se las dio y los tipos se fueron felices y toda la cosa y él dijo nada eso era lo que lo que estaba pasando yo lo presentí pero ya es algo de sensaciones y todo pero no ni hay como clase para eso ni nada simplemente desarrolla otra otro que él no era ni sensei ni nada compañero pero si era muy juicioso muy dedicado muy dedicado al kendo y como al estado alerta antes durante y después sanchin sanchin iba caminando en madrid hay en la zona céntrica a las calles los andenes son muy pequeños y las terrazas a veces les cuelgan materitas unos balconcitos y a veces hay nieve colgada de las materas y se desprende la matera o la nieve y iba caminando y se detuvo abruptamente de la nada y para una matera si llegó a contarme el dojo y caminé que me pasó esto pero yo es que sentí algo y me paré pero no sé cosas que no pueden explicar eso sí puede decir que es esotérico pero no es no no tiene algo no lo militan así como ultra ortodoxo como listo en este hoyo nadie puede comer carne y nadie puede no es algo que se desarrolla con experiencia como que agudices tus sentidos hasta llegar a ese punto que te vuelve sensible a esas sensibilidades ciertas cosas por ejemplo a mí me pasa y de hecho interesante porque ayer bueno para los que no han escuchado el podcast de salud mental van a echenle una una vejeada de eso o bueno más bien un oído ayer estábamos hablando de eso yo por ejemplo yo soy sensible no literalmente con el olfato y de hecho sensei daniel creo que puede ser también testigo de eso porque yo cuando digo que una persona no me entra es porque no me entra y algo anda mal con esa persona sus intenciones o porque no me conviene o porque no le conviene al grupo porque no le conviene a alguien si no digo que esa persona sea mala usualmente si pasa pero yo pues no 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 catalogo una persona así mala sino simplemente no no entonces de hecho ahí bueno ahorita le cuento con quién fue que yo le dije a decir daniel con que éste sensei no o sea no o sea no algo no me cuadra con él y él dijo pero por qué y yo no sé el tiempo lo dirá y efectivamente cuando él me contó cosas dije ah ahí está ahí está el por qué entonces yo por ejemplo con ese tipo de cosas soy muy sensible así qué pasa con ha pasado con 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 amigos míos con mi propia familia a mi familia me cree si yo digo que esto no o sea no lo haga pero sólo con cosas malas sólo con cosas malas siempre es con cosas malas digo esto malo va a pasar y es como en serio si no haga eso yo bueno listo no lo hacen y papasa pero sólo con cosas malas entonces digamos que en ese caso pues ese es mi como mi sensibilidad y es es interesantísimo es porque además por ejemplo en artes marciales pasa con él o sea digamos que bueno yo creo que la gente está como muy bueno tal vez cuando uno encuentra gente muy pifiada en el camino cuando te hablan de aquí es una cosa súper loca sí pero nosotros lo percibimos de una cosa una cosa muy diferente y es más tangible siento yo que es más tangible cuando tú te paras con una persona enfrente con una persona que pronto si tiene un buen kendo un sensei ya a pesar de que bueno independientemente que bueno si tengo un rango por encima se siente algo diferente con esa persona se siente total y uno es como uff qué hago no yo voy a hacer mi kendo seguro y ya y saofuru ya sensei y saofuru ya el ki de sensei y saofuru ya es un monstruo es una pared y es y es un sensei que es más bajito que yo 1-63 2-63 exacto y yo mismo 1-65 es más bajito que yo pero es o sea es impasable y no es porque sea fuerte físicamente sino porque sólo con el hecho de pararse enfrente tú ya no quieres pasar es como no quiero ir allá y cuando lanzas pum está al otro lado y ya te corto en dos ese es el ki que nosotros percibimos que que somos sensibles cuando hace ki o sea lo atraviesa uno no siente si uno no siente el men en el men uno siente el men en el piso si lo atraviesa un do no lo sientes en el do lo sientes en la espalda al otro lado pero es que ese es el corte correcto de noche de noche uno son